Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de Econometría 1. En este vídeo vamos a empezar a ver los temas de la unidad número 5, que tienen que ver con los modelos dinámicos y una introducción a los modelos de series temporales. Es como que esta unidad tiene dos grandes temas o está dividida en dos grandes partes. La primera, modelos dinámicos, y la segunda, una introducción a los modelos de series de tiempo. Los modelos de series de tiempo son un tema tan grande en Econometría que merecen una materia aparte. De hecho, en la Licenciatura en Economía de la Universidad Nacional de Córdoba se puede estudiar series de tiempo en una materia optativa que es Econometría 3, que vienen dos materias después de Econometría 1. Y ocupa, como les indicaba anteriormente, todo un semestre. Así que bueno, en esta materia introductoria a la Econometría vamos a ver justamente un pantallazo, un pantallazo inicial de los modelos de series temporales. Lo mismo se hace también en Econometría 2. Avanzamos un poquito más, hacemos una profundización de lo que vemos en Econometría 1, pero no mucho más. En general van a ver todo, gran parte del desarrollo de ese tema. Tampoco en forma completa, ¿no? Realmente es un tema muy, muy importante dentro del campo de la Econometría y lleva mucho tiempo verlo. Bien, entonces pasemos a la primera parte, la que tiene que ver de esta unidad, ¿no? La que tiene que ver con los llamados modelos dinámicos, que como vamos a ver enseguida son modelos en donde intervienen las variables del modelo en forma también rezagada, ¿sí? Es decir, en donde el pasado puede influir sobre el presente. Vayamos entonces a nuestra presentación. Bueno, como les decía hace instantes, los modelos dinámicos son modelos en los que intervienen series de tiempo con rezagos. ¿Qué quiere decir esto? Son modelos para datos con estructuras de series temporales. No sirven para modelos basados en datos de corte transversal. ¿Sí? Y en segundo lugar son modelos en donde aparecen variables expresadas en tiempos pasados. Es decir, en donde el pasado interviene sobre el presente y sobre el futuro. ¿Sí? Pueden estar rezagadas, o también llamadas retardadas, es lo mismo, rezagadas, retardadas, ¿sí? Tanto las variables exógenas del modelo, como las variables endógenas. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos un modelo uniecuacional. Es decir, donde interviene una sola ecuación para una variable endógena o dependiente. Un ejemplo de modelo dinámico para esta variable endógena sería este caso en donde, fíjense, Y depende, por un lado, de una variable explicativa exógena X, ¿no? Pero no solamente lo hace dependiendo de X en el mismo momento, en el momento T. Fíjense, el valor de Y en el momento T depende de X en el momento T. Es decir, en el momento contemporáneo. Sino que también depende de esta misma variable exógena en el pasado. Por ejemplo, de los cambios que hayan ocurrido sobre X un período atrás, ¿sí? Y de los cambios que haya tenido X dos períodos atrás. Es un ejemplo, ¿no es cierto? Podría depender de más períodos también, ¿no? En este modelo, Y depende de X hasta en dos períodos en el pasado. O sea que, si X, veámoslo al revés, digamos. Si X cambia hoy, o en este momento del tiempo presente, va a tener un efecto inmediato, contemporáneo, sobre Y, ¿sí? Medido por este B sub cero, ¿sí? Este B sub cero mide el impacto, digamos, ¿no? Pero también va a tener un impacto, ¿sí? En cuya medida influye este B sub 1, ¿sí? Sobre Y un período hacia adelante. Es decir, los cambios que hoy, ¿no? En este momento tengan la variable X, va a generar. Si se cumple este modelo, si este modelo es verdadero, ¿no es cierto? Va a generar un cambio en Y en el mismo momento, ¿sí? En un período a futuro, ¿no? Y en dos períodos a futuro, ¿sí? Solo por el cambio de hoy en X, ¿no es cierto? Esto es porque estamos suponiendo, entonces, que Y depende de X hasta dos períodos hacia atrás. Pero también en este modelo estamos suponiendo que Y no solamente depende de la propia X, sino de sí misma. Es decir, de la propia variable endógena con dos períodos de rezagos, ¿sí? Es decir que el cambio que se produzca sobre Y en un momento determinado, va a generar por ese mismo cambio, desde la misma Y, ¿no? Un cambio en Y, un período hacia adelante y dos períodos hacia adelante, ¿sí? Fíjense entonces que acá se producen efectos combinados, ¿no? Porque si cambia X y vemos que X hace cambiar a Y en el mismo momento, un período hacia adelante y dos períodos hacia adelante, ¿no? Por el cambio que produzca sobre Y en el mismo momento, a su vez, Y produce cambio, por ese mismo cambio, produce un cambio sobre sí misma, un período adelante y dos hacia adelante, ¿sí? Por haber cambiado Y, o sea que Y acusa varios impactos. El de la propia X, ¿no? Que va a durar dos períodos hacia adelante, es decir, el impacto no es estático, ¿sí? No impacta X sobre Y en el mismo momento y se acabó, se corta. No, según este modelo, este cambio de X hoy produce efectos sobre Y que duran dos períodos más, ¿sí? Pero además, esos cambios de Y, ¿no? Van a producir cambios sobre el futuro propio Y, porque Y depende de sí misma, ¿sí? Y entonces ya estos coeficientes no miden el cambio de cada una de estas variaciones, digamos, sobre Y, sin tener en cuenta las demás, digamos. O mejor dicho, no son cambios heterisparibus, pero en realidad, ¿no? Cada uno de estos cambios produce otros cambios a su vez, ¿no? Y entonces para conocer el verdadero efecto que tiene un cambio de X hoy sobre Y, no nos sirve, por ejemplo, este B sub cero, ¿sí? Y vamos a tener que trabajar un poco para conocer ese impacto, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos un ejemplo, un modelo dinámico, un ecuacional para una variable Y que depende de sí misma, dos períodos rezagados, y también de una variable exógena, dos períodos rezagados. No necesariamente tiene que depender Y en la misma, primero que no necesariamente de las dos variables, es decir, ¿no? Podría depender solo de X en el pasado y no de depender de sí misma, no ser un modelo autorregresivo respecto a Y, ¿no? Podría depender de sí misma en el pasado, ser autorregresivo y no depender de una variable exógena o no depender de ella en el pasado, es decir, que podríamos tener un término en donde Y depende de X sub T, pero no de X sub T menos 1, ni de X sub T menos 2, ¿sí? En este ejemplo estamos viendo un caso particular en donde Y depende de sí misma en dos períodos hacia atrás y también de X en el presente y dos períodos hacia atrás, ¿sí? Pero podríamos tener ejemplos de muchísimos tipos, ¿sí? Con muchísimos tipos de rezagos, ¿no? Ya sea para una o para la otra variable. También como no existir esos rezagos, ¿no? Bien. Es muy común en estos modelos trabajar con el operador de rezagos, que lo vamos a llamar L, ¿sí? Este es un operador que, un operador matemático, ¿no? Que permite reexpresar, si es una forma de reexpresar a los rezagos, ¿no? De una manera muy sencilla, con un operador que además es muy práctico, porque cumple propiedades matemáticas muy buenas, como son la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa y, sobre todo, para nosotros, la propiedad distributiva, ¿no? ¿Cómo se utiliza ese operador rezago, que llamamos L? L de Y sub T no es otra cosa que igual a Y sub T menos 1. En cambio, L del cuadrado, que también equivale a ser L por L de Y sub T, ¿sí? Es lo mismo, L por L es L cuadrado, justamente, ¿sí? Y sub T equivale a Y sub T menos 2. Y así sucesivamente. La forma general, entonces, de este operador rezago es que L elevado a la K, multiplicado por Y sub T, en realidad no es otra cosa que Y sub T menos K, ¿sí? Fíjense, entonces, aplicando este operador rezago sobre la parte sistemática del modelo, vamos a, supongamos que nuestro modelo fuera la ecuación 1, ¿sí? A partir de ahora vamos a trabajar con este ejemplo de la ecuación 1, ¿sí? Pero esto que vamos a ver nosotros se puede hacer extensivo, con las precauciones correspondientes, ¿no? A cualquier modelo dinámico particular, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con 1 para que vean cómo se da en este caso. Pero, reitero, todo lo que vamos a ver ahora se puede aplicar para cualquier modelo dinámico, ¿sí? Con las diferencias que se observarán dependiendo de cuántos rezagos hacia el pasado dependan de sí mismas y o de variables exógenas, ¿no es cierto? Les decía, entonces, si trabajamos con la parte sistemática del modelo, ¿cuál es la parte sistemática? La no aleatoria, ¿sí? ¿Cuál es la no aleatoria? Bueno, Y es aleatoria, pero en realidad es aleatoria porque depende de mu, que es la variable aleatoria que aparece aquí, ¿no? Llamamos parte sistemática del modelo a todo menos el término de perturbación aleatoria, a todo menos el error, ¿sí? Es decir, descartando el error, este último término, y quedándonos con el resto, lo que se llamaría también la parte determinística, ¿sí? O sistemática, entonces, del modelo. Fíjense que si aplicamos este operador rezago, en vez de escribir Y sub T menos 1, podemos escribir L por Y sub T. En vez de escribir Y sub T menos 2, podemos escribir L cuadrado por Y sub T. En vez de escribir, bueno, X sub T, como no está rezagada, no hace falta aplicarle el operador rezago, o en realidad es como si estuviéramos escribiendo acá, ¿no? L a la 0 por X sub T. L a la 0 es como todo número, ¿no? Esto es lo que les decía anteriormente, ¿no? Que el operador rezago cumple la mayoría de las propiedades, de las propiedades, sí, digo bien, matemáticas, ¿no? Conocidas por nosotros, ¿no? L a la 0 es igual a 1, ¿sí? Como cualquier número elevado a la 0, ¿sí? Entonces acá es como si tuviéramos, si quisiéramos escribirlo, podríamos, ¿no? Beta sub 0 por L a la 0 por X sub T, equivale a este término beta sub 0 por X sub T. Aquí X sub T menos 1, aplicando el operador rezago, entonces equivale a L a la 1 sería, ¿no? Por X sub T, ¿sí? Esto equivale a escribir X sub T menos 1, ¿no? Y finalmente, X sub T menos 2 se puede escribir como L al cuadrado por X sub T. Entonces, fíjense, podemos aplicar este operador rezago sobre nuestra parte sistemática y reexpresar la ecuación 1 de forma tal que nos quede como la ecuación número 2. Si agrupamos términos semejantes, es decir, pasamos para la izquierda todos los términos que dependían de Y sub T y dejamos de la derecha todos los que dependen de X sub T, es decir, agrupamos los términos en donde interviene la variable endógena del lado izquierdo y los términos donde interviene la variable exógena del lado derecho. Si llegamos a esta ecuación número 3, tomemos ahora a Y sub T que aparecen todos los términos del lado izquierdo y a X sub T que aparecen todos los términos del lado derecho como factores comunes correspondientes en cada miembro. Vamos a llegar entonces a esta ecuación número 4. ¿Y qué es esta ecuación número 4? Una forma muy usual de expresar la parte sistemática de un modelo dinámico. En este caso particular, está en la ecuación 4, digo, para este caso particular. Pero lo que se cumple en general para cualquier modelo dinámico es algo como lo que estamos viendo acá en la ecuación 5. Es decir, llegar a expresar a Y, del lado izquierdo, asociada a un polinomio de algún orden N genérico u orden K genérico. Y en este caso particular, es decir, trabajando con este modelo de partida 1 que usamos de ejemplo, ADL es un polinomio de orden 2. ¿Y por qué orden 2? Porque dependía Y de sí misma hasta en dos retardos o hasta en dos rezagos. Por eso es un polinomio de orden 2. Pero en general, en todo modelo dinámico vamos a poder encontrar un polinomio ADL asociado a la variable endógena de ese modelo. Por otro lado, vamos a poder encontrar un polinomio BDL asociado a la variable exógena del modelo. En nuestro ejemplo, que venimos desarrollando a partir de la ecuación 1, el polinomio BDL también es de orden 2 porque vimos que en el modelo intervenía la variable X rezagada hasta en dos periodos. ¿Qué quiero decir entonces con esto? Que ADL y BDL van a ser de órdenes que dependerán de con cuántos rezagos intervengan las variables. Endógena y exógena en el modelo. Supongamos que Y hubiera dependido de sí misma en un solo retardo, entonces ADL sería de orden 1. Supongamos que X hubiera intervenido con tres rezagos, es decir, que Y dependiera de X hasta en tres periodos hacia atrás. Entonces BDL sería un polinomio de orden 3. Bueno, y así sucesivamente. Podemos encontrar diferentes formas u órdenes para los polinomios ADL y BDL. Esta ecuación 5 sí es una ecuación general para un modelo dinámico uniecuacional. Serviría para cualquier caso, digamos. En nuestro ejemplo particular, este es el polinomio ADL y este otro es el polinomio BDL. Fíjense entonces que, por ejemplo, en el polinomio ADL, igual que en el BDL, hay una constante que es este 1 en el caso de ADL y este B0 en el caso de BDL. Pero tiene una gran diferencia. Acá hay un 1 y acá hay un B0, ¿no? ¿Por qué? Porque Yrigan no dependía estrictamente, bueno, no puede depender de sí misma en el mismo momento, porque es ella misma, ¿sí? ¿Entienden? Por eso aparece este 1 acá. En cambio sí depende de X en el mismo momento del tiempo, sino en el tiempo contemporáneo, y por eso aparece acá con un coeficiente distinto de 1. Bueno, entonces, para nuestro ejemplo particular, el que usamos en la ecuación 1, los polinomios de ADL y BDL de rezagos, llamados polinomios de rezagos, ¿sí? Son estos dos que hemos encontrado recién, ¿sí? Pero reitero, estos polinomios de rezagos van a depender del tipo de modelo dinámico con el que nos encontremos, ¿sí? Van a depender de con cuántos rezagos depende Y de ella misma, que podría ni siquiera depender de ella misma en el pasado, ¿sí? Podría depender solo de una variable exógena, ¿no? Como así también en el caso de BDL, de con cuántos rezagos depende Y de la variable exógena, ¿sí? Podría no depender de la variable rezagada, es decir, depender solo de X, ¿no? Entonces, BDL tendría solo una constante acá, que no depende del operador rezago, ¿sí? Depender de un solo periodo, entonces aparecería una constante más un término con el operador rezago elevado a la 1. Como en este ejemplo, que depende de dos periodos, por eso aparece el operador rezago elevado al cuadrado, pero podría depender de 3 rezagos, de 4 y así, hasta de K rezagos hablando en forma general, ¿sí? Entonces, cuidado en que con este polinomio ADL y este BDL nos estamos refiriendo al ejemplo particular que usamos para empezar este caso que vimos con la ecuación 1, ¿sí? Pero dependiendo de la ecuación 1, tendrán formas diferentes los polinomios de rezagos ADL y BDL, ¿está claro? Lo que sí vamos a poder encontrar siempre son estos determinados polinomios ADL y BDL y esta forma de expresar al modelo dinámico, como en la ecuación 5. Si esta sería una forma general de expresar a todo modelo dinámico uniecuacional, ¿bien? Bien, estos polinomios de rezagos ADL y BDL son muy importantes en los modelos dinámicos porque nos permiten encontrar el llamado polinomio de los multiplicadores de impacto. Fíjense, si nosotros despejamos de Y de esta ecuación 5 que teníamos anteriormente, si despejamos de Y de esta ecuación 5, es decir, ¿cómo podemos hacer eso? Dividiendo, ¿no? En ambos miembros por el polinomio ADL, para entonces poder simplificar del lado izquierdo ADL consigo mismo, ¿no? Y dejar solo a Y sub T. En cambio del lado derecho entonces nos va a quedar un cociente de polinomios, ¿no? BDL dividido ADL. Y de esta forma llegamos a la expresión 6, en donde hemos despejado Y sub T, en función de X sub T nada más, ¿sí? Y en donde interviene este cociente de polinomios que vamos a llamar DDL, ¿sí? DDL. Y si usamos esa anotación entonces, la expresión 6 la podemos transformar en la ecuación 7, ¿sí? En donde Y sub T es igual a DDL por X sub T. En donde DDL, por ser un cociente de polinomios, ¿sí? Es una sucesión infinita, repasen entonces, cocientes de polinomios, ¿sí? Es una sucesión infinita, ¿sí? Es decir, de este tipo, ¿sí? En donde intervienen una serie de coeficientes, ¿sí? De la sucesión, ¿no? Que son los llamados multiplicadores de impacto. ¿Por qué son los llamados multiplicadores de impacto? Fíjense que si nosotros reemplazamos, ¿no? ADDL por toda esta sucesión infinita, ¿no? Cada uno de estos términos está multiplicando, ¿sí? A X sub T. Por lo tanto, si reescribimos, ¿no? A Y sub T reemplazando ADDL por su igual, ¿no? Nos va a quedar que Y es igual a D0 más D1 por X sub T menos 1. Aparece L acá, ¿no? A la 1. Por D2 por X sub T menos 2. Es decir, X rezagado a dos periodos. Más D3 por X sub T menos 3. Más D4 por X sub T menos 4. Más D5 por X sub T menos 5. Y así sucesivamente. ¿Cómo puede ser que estemos diciendo entonces, ¿no? Que Y ya no depende exclusivamente de X dos periodos atrás. Sino que depende de X infinitos periodos hacia atrás. Y claro, porque si Y depende de X dos periodos atrás, cualquier cambio de X empieza a generar cambios en Y en el mismo momento, un periodo adelante, dos periodos adelante. Pero a su vez, el cambio que recibe, por ejemplo, Y un periodo hacia adelante, también recibe un impacto, está recibiendo un impacto Y por X dos periodos hacia atrás. Y también por sí misma dos periodos hacia atrás. Y este cambio de X ahora también genera hacia el futuro más cambios, ¿no? Entonces, que nosotros en el modelo original hayamos visto que Y depende de sí misma, ¿no? Con dos rezagos. Y lo mismo de X no quiere decir que, si hay un cambio de X, se acaben las modificaciones, las variaciones que va a recibir, los impactos que va a recibir Y dos periodos adelante. No, porque a su vez, los cambios que produzcamos un periodo hacia adelante dependen también de dos hacia atrás. Y los que produzcamos dos periodos hacia adelante dependen también ese de dos hacia atrás. Entonces, se empiezan a generar cambios que no sabemos en principio, en principio, cuándo se acaban. Es decir, en qué periodo termina de haber impacto sobre Y. Entonces, eso por un lado estamos viendo de esta manera. Y por otro lado estamos viendo que hemos encontrado una forma de expresar Y en donde Y ya no depende de sí misma, sino sólo de la variable exógena. Fíjense que hemos encontrado algo que en general ya vamos a ver también más adelante en la unidad de ecuaciones simultáneas. Se llama forma reducida de un modelo. La forma reducida de un modelo es aquella en donde la variable endógena pasa a depender exclusivamente de la variable exógena y ya no depende de sí misma. En realidad depende de sí misma, pero es una forma de reexpresar al modelo para darse cuenta que en el fondo sigue dependiendo exclusivamente de las exógenas que producen impactos sobre la endógena y que esos impactos sí van a producir impactos futuros en la endógena, pero que todo va a ocurrir por algún cambio inicial de X. Si X no cambiara, no va a cambiar Y. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos diciendo con esta ecuación número 7. Que reitero, se llama forma reducida del modelo y en donde ya Y hemos encontrado la vuelta para que ya Y no dependa de sí misma, sino que vamos a concentrarnos en ver cómo impactan los cambios de X sobre Y. Ya teniendo en cuenta, no quiere decir que Y dejó de depender de sí misma en el pasado, sino que estamos viendo en definitiva cuáles son los cambios que recibe Y ya en forma total, teniendo en cuenta que X impacta sobre Y, que Y impacta sobre sí misma hacia el futuro. Es decir, que tenemos los efectos netos. Esta delta sub cero viene a ser el impacto que acusa Y por un cambio inicial de X. Supongamos que Y y X venían constantes, fijas, estables, digamos, y que de golpe, por algún motivo exógeno, justamente la variable exógena, cambia X en una unidad, aumenta en uno. El cambio inmediato que vamos a observar sobre Y va a ser delta sub cero. Fíjense que delta sub cero no es otra cosa que la derivada parcial, no, de Y respecto a X sub t. Entonces, este va a ser el impacto inicial. Delta sub uno nos va a medir entonces el impacto que recibe Y en un periodo por lo que cambió X un periodo de atrás. Fíjense, acá estamos viéndolo, ¿no es cierto?, reemplazando ocho en siete, que es lo que acabamos de hacer recién. Podemos ver que los delta son las derivadas. Fíjense, este delta sub uno, les decía, es la derivada parcial de Y respecto a X sub t menos uno. Es decir, mide el impacto, el efecto que acusa Y por haber cambiado X un periodo hacia atrás. Delta sub dos mide el impacto que recibe Y por haber cambiado X dos periodos hacia atrás. Y así sucesivamente. Y estos deltas ya tienen incorporado el efecto que recibe Y porque ella misma, al cambiar, también produce efectos sobre Y, ¿entienden? Y por eso son llamados los multiplicadores de impacto intermedio que miden los efectos que en los sucesivos periodos recibe Y por un cambio inicial y totalmente exógeno de X. La variable exógena justamente del modelo. ¿De acuerdo? A diferencia de los A y los B, que eran multiplicadores, que no tenían en cuenta que cambios de X producen cambios sobre Y que también producen cambios sobre Y en el futuro. Debido a que Y dependía también de sí misma en el pasado. Aquí sí, los deltas sí están teniendo en cuenta este efecto concatenado, digamos, de X sobre Y, de Y sobre Y, hacia el futuro. ¿Bien? Fíjense, trabajando sobre el polinomio este, DDL, sobre este cociente de polinomios, podemos despejar a DDL, mejor dicho, a BDL, como el producto entre los polinomios DDL y ADL. Llegamos a esta expresión número 10. Entonces, dada la definición de DDL, podemos despejar a BDL y nos queda del lado izquierdo un producto de polinomios y del lado derecho despejado al polinomio BDL. Si reemplazamos a DDL por esta sucesión infinita que encontramos que era, aquí estaba la sucesión infinita, y a ADL y a BDL por sus iguales, ¿cuáles son sus iguales? Bueno, van a depender del modelo particular dinámico con el que estemos trabajando. En nuestro ejemplo, si seguimos trabajando con el mismo ejemplo, ADL era este polinomio de rezago y BDL era este otro. Entonces, volviendo al ejemplo, si reemplazamos a DDL, a ADL y a BDL por sus iguales, llegamos a esta expresión. Fíjense, hemos reemplazado entonces a DDL por esa sucesión infinita, a ADL y a BDL por sus polinomios de rezago particulares al ejemplo que estamos siguiendo. Dado que, les decía yo que el operador rezago cumple las propiedades usuales de todo operador matemático, como por ejemplo la propiedad distributiva, podemos aplicar propiedad distributiva entre estos dos grandes factores del lado izquierdo. Y entonces distribuir cada uno de los términos de este primer polinomio con los de este segundo. Claro que el resultado va a ser también una sucesión infinita, porque el primer factor tiene un número infinito de términos. Del lado derecho podemos mantener todo como estaba, o sea que no sufre cambios. Ahora, fijémonos que del lado izquierdo aparecen términos con factores comunes. Por ejemplo, en lo que llegamos a ver hasta aquí, porque reitero, es una sucesión infinita, L, por ejemplo, aparece dos veces, no en dos términos. Si ustedes siguen, desarrollan un poco más de lo que yo desarrollé acá en esta diapositiva, van a ver que L no aparece, elevado a la 1 quiere decir, no aparece de vuelta, o sea que solamente aparece dos veces. Igual que podemos notar que el término constante, es decir que no depende de L o que lo tiene a L elevado a la 0, van a ver que aparece una sola vez, si ustedes siguieran desarrollando esta sucesión, que es el único término que depende de L elevado a la 0, o de 1, digamos, que depende de 1. En cambio, el L cuadrado aparece una, dos, tres veces. El L al cubo van a ver que si desarrollan la sucesión, también aparece más de dos veces, creo que aparece como cuatro veces. Bueno, y así sucesivamente. Es decir, aparecen factores comunes. Si tomamos esos factores comunes y agrupamos términos, entonces, llegamos a esta nueva expresión, yo aquí llegué hasta L al cubo, pero como esta es una sucesión infinita, va a haber un término en donde aparece L a la cuarta como factor común, va a haber otro término en donde aparece L a la quinta como factor común, y así hacia infinito. Fíjense que por términos iguales, evidentemente, delta sub cero tiene que ser igual a B sub cero. Es decir, fíjense que del lado derecho hay solo tres términos y solo uno no tiene a L, o la tiene a L elevado a la 0. Por lo tanto, del lado izquierdo que vemos que solo también hay un término en esas condiciones, vemos que esos dos términos tienen que ser iguales, indudablemente, ¿no? Entonces, fíjense que conociendo, teniendo una estimación del coeficiente B sub cero, que era el primer coeficiente del polinomio rezago B de L, podemos conocer al multiplicador de impacto instantáneo, al llamado delta sub cero, al que hemos llamado delta sub cero. Entonces, teniendo una estimación de B sub cero, podemos conocer delta sub cero. Es decir, ¿cuánto cambia Y en el mismo momento en que cambia X? De manera similar, observen que del lado izquierdo hay un solo término que depende de L elevado a la 1 y del lado derecho también hay un solo término que depende de L elevado a la 1. Por lo tanto, esos dos términos tienen que ser iguales. Y si este término es igual a este otro, fíjense que al igualarlos puedo simplificar la L porque la L la puedo pasar dividiendo o la izquierda para la derecha o la derecha para la izquierda y L se simplifica. En definitiva, lo que tiene que ser igual es delta sub cero menos delta sub cero por A sub uno con B sub uno. Y esto es lo que hemos indicado por aquí. Tienen que ser iguales. Si de aquí despejamos a delta sub uno observen, es muy fácil, ¿no? Que delta sub uno termina dependiendo entonces de B sub uno de A sub uno, ahora depende de los coeficientes, ya no solo de un coeficiente del polinomio de L, sino también de uno de los coeficientes del polinomio de L y también depende del delta sub cero, el que habíamos encontrado en el paso anterior, ¿sí? Del multiplicador instantáneo, digamos, que mide el efecto instantáneo. Y así tenemos el multiplicador que mide el impacto que acuse Y hoy, ¿no? Por cambios un periodo hacia atrás. Pero fíjense que depende del multiplicador también instantáneo, ¿no? O sea que conociendo, teniendo estimaciones de B sub uno, de A sub uno y de delta sub cero, que a su vez requería una estimación de B sub cero, conocemos a delta sub uno. O sea que para conocer delta sub uno necesitamos estimaciones de B cero, B uno y A uno. Y de esa manera entonces vamos a tener A delta sub uno. Análogamente podemos trabajar con los dos términos que dependen de L sub dos, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Y simplificando L sub dos vamos a llegar a que entonces todo este paréntesis tiene que ser igual a B sub dos. Es lo que estamos poniendo por aquí. De aquí podemos despejar a delta sub dos pasando estos términos que están negativos para el lado derecho acompañando a B sub dos que estaba con signo positivo y pasan a ser todos positivos. Y allí podemos ver que delta sub dos depende entonces. Por un lado de los dos anteriores de delta sub uno y de delta sub cero. Fíjense que aparece delta sub uno y delta sub cero. Pero también de B sub dos de A sub uno y de A sub dos. Ya que teniendo estimaciones nosotros de B sub dos de A sub uno de A sub dos y de quién más. También vamos a necesitar para conocer a delta sub uno a B sub uno y para conocer a delta sub cero a B sub cero. O sea que depende de B sub cero de B sub uno de B sub dos de A sub uno de A sub dos y de A sub cero. No, de A sub cero no perdón porque no había A sub cero. Teníamos un uno allí. No existe A sub cero acá. Bueno, y así sucesivamente. Fíjense que cuando veamos el tercer término que aparece aquí o sería el cuarto mejor dicho del lado izquierdo el que tiene L al cubo ¿qué pasa? Del lado derecho no hay ningún término que dependa de L al cubo. Entonces como no hay ningún término que depende de L al cubo a ver, lo vamos a agrandar porque por ahí lo estás viendo muy chico. Como no hay ningún término que dependa de L al cubo evidentemente este cuarto término del lado izquierdo va a ser todo ello igual a cero. Y si todo esto es igual a cero si hago cero dividido L al cubo puedo decir que todo este paréntesis tiene que ser igual a cero. Y eso es lo que estamos escribiendo en este cuarto renglón. Que todo esto tiene que ser igual a cero. Si despejamos Delta sub 3 pasando estos dos términos que están negativos para el otro lado positivos acompañando al cero llegamos a esta expresión donde despejamos a Delta sub 3. Y fíjense que Delta sub 3 a diferencia de lo que veníamos viendo es decir en donde cada uno de los Delta era igual a una suma de términos cada vez más grande ahora ya no. Delta sub 0 fíjense que era igual a un solo término Delta sub 1 a 2 Delta sub 2 a 3 Delta sub 3 no. Ahora es igual a una suma de dos términos ¿sí? ¿Cómo es que se cortó esto que veníamos viendo recién? Esta progresión que veníamos observando ¿no? Y Delta sub 3 depende solo de dos términos pero en Delta sub 3 observen que interviene Delta sub 2 que lo teníamos de antes Delta sub 1 ¿sí? Aparece A sub 1 A sub 2 o sea que Delta sub 3 depende de A sub 1 de A sub 2 y de todo lo que haga falta para Delta sub 2 y Delta sub 1 en el caso de Delta sub 2 entonces también va a ser falta B sub 2 ¿sí? A sub 1 y A sub 2 ya también intervienen acá ¿no? Después para Delta sub 1 va a ser falta también incorporar a B sub 1 ¿sí? A sub 1 ya lo teníamos acá ¿no? Y a su vez para Delta sub 1 también hace falta conocer a Delta sub 0 que es requiere de B sub 0 o sea que intervienen B sub 0 B sub 1 B sub 2 A sub 1 y A sub 2 todo esto para Delta sub 3 Algo similar podríamos hacer desarrollando el término en donde aparece L a la cuarta ¿no? Y fíjense que si ustedes lo hacen ese ejercicio ¿sí? Los desafío que entonces agreguen ustedes algunos términos más acá en esta sucesión infinita por ejemplo el que tiene L a la cuarta van a ver que van a llegar a esta expresión porque del lado derecho no aparece L a la cuarta ¿sí? Y entonces van a poder simplificar L a la cuarta con el 0 y van a llegar a esta igualdad ¿sí? Esta ecuación homogénea no en 0 y despejar a Delta sub 4 y ver que se repite este patrón que vimos con Delta sub 3 fíjense que si bien obviamente cuando se repite el patrón no quiere decir que dependa otra vez de Delta sub 2 y Delta sub 1 fíjense que aparecen ahora Delta sub 3 y Delta sub 2 ¿sí? pero de vuelta acompañan a estos Delta los mismos coeficientes que en el renglón anterior A sub 1 y A sub 2 ¿sí? o sea que los coeficientes permanecieron constantes lo único que cambió fueron los coeficientes de los Delta que observen que aumentaron todos en una unidad en vez de Delta 3 ahora tengo Delta sub 4 en vez de Delta sub 2 tengo Delta sub 3 y en vez de Delta sub 1 tengo Delta sub 2 pero los coeficientes de los polinomios de los polinomios ADL y BDL ¿no? bueno acá son los de ADL nada más en este ejemplo permanecen constantes son los mismos traten de hacer lo mismo para el término que va a aparecer acá en la sucesión esta con L a la quinta van a ver que como del lado derecho no aparece L a la quinta ese término se puede igualar a 0 L a la quinta se puede simplificar con el 0 0 dividido L a la quinta es 0 y van a llegar a una expresión en donde van a tener Delta a la quinta menos Delta sub perdón Delta a sub 5 ¿no? menos Delta sub 4 por a sub 1 menos Delta sub 3 por a sub 2 igual a 0 ¿sí? y entonces despejando van a llegar a Delta sub 5 igual a Delta sub 4 por a sub 1 más Delta sub 3 por a sub 2 bueno y así sucesivamente empieza a repetirse un patrón ¿sí? un patrón en donde los Delta van aumentando ¿sí? en una unidad el subíndice estoy diciendo ¿no? pero los coeficientes estos que acompañan a los Delta que tenemos del lado derecho permanecen constantes y son A sub 1 y A sub 2 y no es casual que esto empiece a aparecer a partir de Delta sub 3 es decir del rezago 3 y tiene que ver ¿con qué? con que en el ejemplo que nosotros estamos viendo Y Y no depende ni de sí misma ni de X con 3 rezagos hacia atrás ¿sí? sino con 2 rezagos hacia atrás y entonces los efectos de 3 rezagos en adelante ¿sí? son efectos que se van a ir perdiendo con el tiempo ¿no? ¿sí? eso es un poco lo que nos está diciendo acá que los efectos más importantes ocurren en los primeros 2 momentos del tiempo ¿sí? y que eso generan evidentemente efectos hacia el futuro ¿no? pero que se van a ir se van fíjense a ir anulando con el tiempo ¿sí? eso estamos viendo por acá ¿de acuerdo? bueno pero en realidad va a depender eso de quién no sabemos si van a anularse completamente porque van a depender de estos coeficientes ¿sí? fíjense que acá es crítico el valor de los coeficientes del polinomio AL ¿sí? ver cómo van a ser delta sub 3 delta sub 4 y así delta sub infinito va a depender mucho de los valores de A sub 1 y A sub 2 ¿sí? o sea que no podemos saber realmente sin conocer estos coeficientes que a su vez en los delta intervienen también los de B ¿no? ¿cierto? los del polinomio B de L ¿sí? o sea que sin conocer los coeficientes de los polinomios de rezagos A del y B de L no podemos saber y sobre todo los de A de L ¿no? porque son los que miden los impactos hacia el futuro ¿no? empieza a repetirse este patrón ¿sí? los de B de L sirven mucho para los primeros dos momentos del tiempo ¿no? en el futuro pero los de A de L son los que nos van a marcar en este ejemplo ¿no? si realmente este modelo va a ser un modelo convergente o divergente ¿a qué me refiero? a si este modelo va a ser uno tal que un cambio en X va a producir cambios en Y que con el tiempo se van este van disminuyendo van decreciendo y entonces en algún momento desaparecen esos efectos esos cambios que acusa Y por algún cambio inicial en X ¿no? y entonces al principio son grandes pero después van disminuyendo ¿sí? van decreciendo hasta anularse y alcanzar Y a un nuevo valor de equilibrio de estabilidad ¿sí? o si por el contrario estamos frente a un modelo divergente en donde un cambio inicial en X ¿no? empieza a producir cambios en Y que no terminan nunca ¿sí? que no hacen que Y regrese a un valor de equilibrio nuevo por supuesto ¿sí? después de estos cambios ¿sí? sino que Y empieza a modificarse a sufrir variaciones que no se acaban nunca ¿sí? que no terminan nunca ¿de acuerdo? entonces observen como los coeficientes del polinomio de L los valores de esos coeficientes son críticos para que nosotros podamos saber si los cambios de Y van a ser ¿no? para siempre o en algún momento se van a terminar ¿sí? si vamos a tener un modelo divergente o un modelo convergente si Y va a alcanzar un nuevo valor de equilibrio ¿sí? debido a un cambio en algún momento de X ¿sí? o si debido a ese cambio inicial en X Y no deja de acusar impactos sobre sí misma en el futuro ¿bien? observemos entonces vayamos resumiendo estos multiplicadores de impacto intermedio que vamos a simbolizar con las delta sub i ¿sí? se calculan en forma sucesiva en base a los valores de los coeficientes de los polinomios ADL y BDL los A sub i y B sub i particulares que tengamos dependiendo de los polinomios de rezagos que intervengan en nuestro modelo en segundo lugar que si los valores de estos multiplicadores de impacto intermedio van decreciendo hasta aproximarse a cero se dice entonces que el modelo es convergente claro porque vuelvo atrás ¿no? fíjense acá en la expresión número 9 si los delta sub cero van disminuyendo van decreciendo significa entonces que los impactos que IREA recibe por cambios de X en el pasado ¿no? van disminuyendo ¿sí? o sea que el impacto de periodos muy atrás ¿sí? es menor que el impacto que recibe por cambios actuales de X ¿sí? o más cerca del presente ¿no? si los delta sub cero si delta sub cero es mayor que delta sub uno a su vez este mayor que delta sub dos y así sucesivamente si los delta sub i van decreciendo ¿sí? quiere decir que el pasado reciente tiene impacto mayor que el pasado más atrás ¿no es cierto? ¿sí? y que entonces el modelo es convergente quiere decir que vamos a encontrar algún delta ¿sí? que tiende a cero y si eso pasa si en algún momento alguno de estos deltas supongamos por poner un ejemplo ¿no? que delta sub 7 ya es igual a cero porque esto va decreciendo de manera tal que delta sub 7 se hace igual a cero si eso fuera así quiere decir que cuando cambie X supongamos que las dos variables venían fijas ¿no? estables y que de golpe cambia X en una unidad por ejemplo ¿sí? eso va a significar que X va a producir un impacto en ese mismo momento sobre Y pero también un impacto en Y un periodo hacia adelante también un impacto dos periodos hacia adelante tres periodos cuatro periodos es decir que en el futuro sigue Y recibiendo impactos debido a esta X ¿cómo puede ser? si Y dependía por ejemplo ¿no? en este modelo que vimos recién solamente dos rezagos sí pero acuérdense que cada cambio de X también produce cambios en Y contemporáneos y Y depende de sí misma en dos periodos entonces este periodo que este impacto que recibe que produce sobre Y hoy también produce impactos de la misma Y para mañana y pasado ¿sí? entonces por eso Y sigue dependiendo sigue recibiendo impactos tres periodos hacia adelante no cuatro periodos hacia adelante cinco seis y según ese modelo hasta siete ¿sí? o mejor dicho hasta seis porque el delta sub siete supuso que era igual a cero ¿sí? suponiendo entonces que el delta sub siete ¿no? fuera igual a cero un cambio unitario o cualquier cambio ¿no? en X unitario por poner un ejemplo ¿sí? pero cualquier cambio en X va a producir va a empezar a producir cambios en Y que vamos a ver hasta en siete periodos hacia adelante ¿sí? hasta en seis periodos el siete ya es nulo ¿sí? y que entonces si Y va a llegar a un nuevo valor de equilibrio estable siete cuando alcance cuando alcancemos cuando ya han pasado siete periodos hacia el futuro ¿sí? si delta fuera si delta sub nueve fuera el igual a cero entonces van a hacer falta observar nueve momentos en el futuro en el tiempo ¿no? para que Y alcance un nuevo valor de equilibrio si es delta sub veinte el que recién es igual a cero entonces vamos a tener que esperar veinte periodos en el futuro para observar un valor nuevo de equilibrio de Y y eso suponiendo que en el medio no ocurre algún otro cambio de X no sé si me explico es decir suponiendo que X venía siendo constante y que en algún momento sufre una variación y se queda allí X ¿no? entonces supongamos que esto ocurre ¿no? que X sufre un cambio pero queda fija en un nuevo valor ¿sí? y que el delta sub veinte era recién igual a cero ¿sí? entonces a partir de allí se empiezan a observar cambios de Y fuertes al principio pero que van decreciendo ¿no? y que se acaban que ya no acusan ningún recibo más cuando llegamos al momento veinte en el futuro cuando pasan veinte periodos ¿sí? ahí ya el efecto es despreciable insignificante ¿sí? y ahí Y pasa a obtener un nuevo valor de equilibrio una nueva constante hasta que X cambie de nuevo y entonces otra vez se genera como un nuevo efecto que va disminuyendo ¿sí? así hasta que pasen veinte periodos ¿no? siempre y cuando reitero en el medio no ocurra otro cambio de X supongamos que en el periodo diez ocurriría ocurre otro cambio de X bueno entonces ahí se van a juntar ¿no? los cambios que venían ya de X haber cambiado anteriormente más los nuevos que se producen ahora ¿sí? o sea que recién a los treinta periodos no vamos a ver que termina esto suponiendo que X cambiaba al décimo momento del tiempo de nuevo ¿sí? ¿entienden? entonces fíjense que información valiosa que tenemos acá no solamente los deltas nos permiten conocer cómo ver cambiando Y en el futuro sino que además también ¿cuánto tiempo va a durar el impacto sobre Y ¿sí? ¿cuántos son los periodos en los que vamos a observar cambios de Y debido a una variación en X ¿sí? entonces no solamente el impacto sobre Y sino el tiempo que va a durar ese impacto ¿sí? volvamos a la presentación entonces decíamos acá ¿no? si los valores de los multiplicadores de impacto intermedio van decreciendo hasta aproximarse a cero se dice que el modelo es convergente en caso contrario claramente el modelo sería divergente ¿a qué me refiero con eso? si observamos nosotros ¿no? que los delta sub Y en lugar de ir decreciendo ¿sí? van aumentando por ejemplo ¿sí? en ese caso quiere decir entonces que Y acusa recibos de X que no se acaban ¿sí? que no tienen un fin que no hay un momento determinado del tiempo en el cual Y no va a cambiar y por lo cual va a llegar a un nuevo valor de equilibrio estable ¿sí? y por lo tanto entonces decimos que el modelo es divergente que no se acaban ¿no? los cambios en Y a partir de un cambio de X esto de analizar cómo cambia Y en el futuro ¿sí? se puede ver no solamente a través de los multiplicadores de impacto intermedio de los delta sub i sino también a través de las llamadas raíces de la ecuación característica del polinomio ADL es decir una forma alternativa de analizar esto de la convergencia de un modelo dinámico es con la ecuación característica del polinomio ADL ¿sí? en nuestro ejemplo ADL era este polinomio de orden 2 ¿sí? igual a 1 menos a sub 1 por L menos a sub 2 por L al cuadro pero reitero esto partiendo del modelo dinámico particular que nosotros supusimos al principio de la clase ¿sí? como es un un modelo este ¿cómo se dice? una ecuación de tipo lineal ¿sí? lineal y además homogénea ¿no es cierto? si le igualamos a 0 es una ecuación lineal homogénea y tiene coeficientes constantes ¿sí? tiene detrás una ecuación característica ¿no? repasen ecuaciones características ¿no? la ecuación característica particular entonces para este polinomio ADL después cuando lo repasen ¿sí? lo van a entender bien entonces sería aquello en donde invertimos ¿no es cierto? el primer término es el que tiene la raíz que usualmente llamamos lambda ¿no? elevado al cuadrado ¿sí? ¿por qué al cuadrado? acuérdense porque este polinomio es de orden 2 entonces la ecuación característica también va a ser de orden 2 es una de las propiedades de estas ecuaciones ¿no? luego vamos a tener al menos a sub 1 pero por lambda a la 1 ¿no? que es el segundo orden y finalmente menos a sub 2 por lambda a la 0 que es lo mismo que escribir a sub 2 por 1 ¿sí? entonces se invierte el orden de las potencias ¿no? y esto igual a 0 es la llamada ecuación característica de este polinomio de orden 2 en L ¿sí? en donde lambda son las raíces que en este caso particular como es una ecuación de orden 2 ¿no? tiene dos raíces repasen también estas propiedades ¿sí? ¿cuántas raíces tiene una ecuación característica? ¿de acuerdo? aquí tiene 2 por ser un polinomio de orden 2 una ecuación característica de orden 2 tiene dos raíces que vamos a llamar lambda sub 1 y lambda sub 2 entonces les decía conociendo estas raíces también se puede demostrar que se puede conocer la convergencia del modelo ¿sí? no hace falta que se conozcan esas demostraciones pero sí saber las consecuencias digamos ¿no? los resultados ¿no? y cuáles son los principales después ustedes pueden indagar mucho más en detalle ¿sí? en la bibliografía que va a haber convergencia cuando ambas raíces en este caso de orden 2 ¿no? por eso les digo después ustedes investiguen un poquito más qué pasa cuando hay más de dos raíces ¿no? en el caso de tener un modelo como el que estamos usando nosotros de ejemplo que tiene dos raíces nada más ¿no? va a haber convergencia cuando ambas raíces las dos sean reales números reales ¿sí? y en valor absoluto estén dentro del círculo unitario ¿qué significa esto de que tienen que estar dentro del círculo unitario? que en valor absoluto tienen que ser menor a 1 ¿sí? menor a 1 si son entonces menores a 1 en valor absoluto no importa el signo no importa si son positivas o negativas ¿sí? siendo números reales entonces el modelo es convergente o sea que en lugar de ver los delta sub i que va pasando con ellos y van decreciendo a medida que aumento el subíndice puedo ver estas raíces ¿sí? conociendo el polinomio entonces fíjense no hace falta conocer el polinomio ddl hace falta conocer solo los coeficientes del polinomio adl que además son dos nada más en este ejemplo fíjense qué bueno que es esto ¿no? este resultado ¿sí? usando la regla anterior viendo lo multiplicado el impacto intermedio necesito capaz que imagínense que el que se hace igual a cero suponiendo que el modelo es convergente ¿no? es el delta sub 40 o 48 o el delta sub 2 millones ¿sí? tendría que hacer ¿cuántas cuentas? ¿no? fíjense resolver este sistema hasta 2 millones de ecuaciones ¿no? para poder conocer ese delta ¿sí? por supuesto que seguramente a partir de determinado delta eso tiende a cero pero bueno supónganse que ese subíndice es muy alto ¿no? ¿qué sistema de ecuaciones voy a tener que resolver para poder conocer todos esos delta ¿no? en cambio con esto que estamos viendo ahora simplemente necesitamos conocer los coeficientes del polinomio ADL no hace falta conocer los multiplicadores de impacto intermedio los coeficientes del polinomio DDL que es una sucesión infinita ¿sí? entonces resuelve el problema este de la sucesión infinita esta forma de analizar la convergencia ¿sí? simplemente necesitamos conocer los coeficientes del polinomio ADL con ellos calcular las raíces de esta ecuación característica y ver solo estas dos raíces si estas dos raíces con independencia del signo que tenga son reales y en valor absoluto entonces menores a 1 el modelo es convergente ¿sí? en algún momento los cambios de Y debido a algún cambio en X se acaban ¿sí? en el futuro Y asume un nuevo valor de equilibrio estable hasta que vuelva a cambiar X si siendo siendo ambas raíces menores a 1 en valor absoluto ¿no? estando dentro del llamado círculo unitario las raíces además tienen el mismo signo son las dos positivas o son las dos negativas ¿no? se dice que la convergencia es monótona ¿sí? que la convergencia es monótona ¿qué quiere decir eso? que un cambio en X va a producir cambios siempre positivos en Y o siempre negativos en Y pero que van decreciendo o sea positivos pero cada vez más chicos ¿sí? negativos pero cada vez menores ¿sí? todos del mismo signo digamos ¿sí? cambia supongamos que fuera positivo entonces los cambios en Y van a ser positivos por un cambio en X ¿no? entonces aumenta supongamos que X aumenta Y va a aumentar en el mismo momento todo con un valor importante mañana un valor positivo también va a aumentar pero un poquito menos pasado mañana también un efecto positivo pero menor a 1 todavía y así sucesivamente ¿sí? una secuencia monótona ¿sí? si fueran de signo negativo que un cambio positivo en X genera un cambio negativo en Y ¿sí? pero si están dentro del círculo unitario es decir menor a 1 en valor absoluto el cambio negativo que vamos a observar un periodo hacia adelante mañana menor en valor absoluto al del mismo momento contemporáneo el de dos periodos hacia adelante menor todavía ¿sí? pero también negativo y así sucesivamente todo negativo pero cada vez más chicos si en cambio siguiendo con el caso de que sean menores a 1 ¿no? en valor absoluto tienen signos distintos por ejemplo una positiva y otra negativa o al revés una negativa y la otra positiva ¿no? la convergencia ya no es monótona sino oscilatoria es decir que pueden ir alternando en signos ¿no? que un cambio en X positivo por ejemplo genera hoy un cambio positivo ¿sí? pero un periodo hacia adelante un cambio negativo que dos periodos hacia adelante un cambio positivo en Y tres periodos hacia adelante un cambio negativo ¿sí? ¿entienden? van alternando en signos ¿sí? o oscilando ¿no? cuando entonces los signos de las raíces son diferentes ¿no? por supuesto que si están fuera del círculo unitario es decir en valor absoluto son mayores a 1 estamos diciendo que el modelo es divergente ¿sí? entonces si vemos que estas raíces caen fuera del círculo unitario son mayores a 1 ¿sí? ya no importa ver si es monótona o oscilatoria porque es divergente el impacto ¿no es cierto? el modelo el impacto que recibe Y sobre X ¿no? entonces importa mucho más ver cómo es el tipo de convergencia cuando el modelo es convergente ¿sí? si es monótono o oscilatorio y nos quedaría un último caso que sería cuando las raíces en vez de ser números reales fueran complejas conjugadas puede pasarnos ¿cierto? cuando tenemos una ecuación característica no de orden 2 ¿sí? un polinomio de orden 2 ¿de qué forma? ¿se acuerdan? los números complejos conjugados tienen esta forma ¿no? en donde interviene una parte real y una parte imaginaria ¿sí? y las dos raíces tienen generalmente son iguales a la parte real más menos por eso son dos ¿no? la parte la parte imaginaria que las hace diferir porque una tiene signo positivo y la otra tiene signo negativo ¿sí? en donde Y es ese número especial ¿no? que nos permite llegar a la parte imaginaria y ahí ves son las dos constantes de esta de esta raíz ¿no? la parte real y la parte que permite encontrar la parte imaginaria ¿sí? bueno para ver si un modelo es convergente o divergente en aquellos casos en donde veamos que las raíces son complejas conjugadas lo que hace falta observar es el módulo de estas raíces si el módulo que es la raíz cuadrada ¿sí? el módulo es la raíz cuadrada de la suma de estas dos constantes elevada al cuadrado ¿sí? es decir la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado ¿sí? si este módulo esta raíz cuadrada es menor a 1 entonces el modelo es convergente ¿sí? si en cambio este módulo esta raíz cuadrada de la suma de los términos de los coeficientes elevados al cuadrado ¿no? es mayor a 1 entonces el modelo es divergente ¿de acuerdo? bien entonces si las raíces son reales basta con que sin importar el signo sean menores a 1 ambas ¿sí? estén dentro del círculo unitario si están fuera del círculo unitario el modelo es divergente ahora si las raíces son complejas conjugadas lo que tenemos que regular es este módulo ¿sí? encontrar entonces la parte real la parte imaginaria con ellas encontrar esta raíz cuadrada de la suma de ambas elevadas al cuadrado encontrar este módulo y ver si es menor o mayor a 1 si es menor a 1 este módulo entonces el modelo es convergente ¿sí? y si es mayor a 1 entonces el modelo es divergente ¿sí? ¿de acuerdo? cuando aparecen estas raíces complejas conjugadas lo más usual es que el modelo si fuera convergente ¿no? si el módulo es menor a 1 tenga una forma oscilatoria ¿sí? va oscilando va achicándose el efecto sobre herida pero en forma oscilatoria ¿sí? bien esta forma que hemos visto nosotros recién de trabajar con las raíces de la ecuación característica del polinomio ADL ¿sí? es la que usan los economistas matemáticos ¿no? los llamados estadísticos matemáticos ¿sí? en lugar de trabajar con la ecuación característica del polinomio ADL prefieren evaluar directamente las raíces del polinomio ADL ¿sí? no usar la ecuación característica ¿no? sino directamente las raíces en L ¿sí? no las lambda sino las raíces de L del polinomio ADL ¿sí? si usamos ese enfoque ¿no es cierto? en vez de el de los economistas matemáticos trabajar directamente sobre el polinomio ADL ¿no? y encontrar las raíces en L no en lambda ¿sí? se puede demostrar también muy fácilmente repasen entonces ecuaciones de este tipo ¿no? polinomios de este tipo que las raíces del polinomio ADL no son otra cosa que la recíproca la inversa de las raíces de la ecuación característica del polinomio ADL ¿sí? o sea que conociendo las lambda podemos conocer las raíces en L también ¿sí? y son L sub 1 es 1 sobre lambda sub 1 y L sub 2 ¿no? es 1 sobre lambda sub 2 son las recíprocas ¿no? y por lo tanto también que las la regla para saber si el modelo es convergente o divergente es la opuesta ¿no? si vimos que el modelo es convergente cuando las raíces las lambda las raíces de la ecuación característica son menores a 1 ¿no? en el caso de ver las raíces del polinomio ADL es decir usando el enfoque de los estadísticos matemáticos va a haber convergencia cuando las raíces en L estén fuera del círculo unitario sean mayores a 1 ¿no? porque si lambda sub 1 y lambda sub 2 en valor de salud son menores a 1 1 sobre lambda sub 1 y 1 sobre lambda sub 2 van a ser mayores a 1 ¿no es cierto? entonces con el enfoque de los estadísticos matemáticos la regla es al revés las raíces del polinomio ADL tienen que ser mayores a 1 ¿de acuerdo? si fueran menores a 1 es que el modelo entonces es un modelo divergente ¿de acuerdo? bueno y con esto entonces terminamos este primer vídeo referido a la primera parte parte de la unidad número 5 destinada a modelos dinámicos ¿sí? nos vemos en un próximo vídeo ¿sí? ¿sí?